la síncopa es una figura que agrupa la subdivisión número 2 y número 3 de un cuatrillo listo recuerden que estamos lo que estamos haciendo es jugar con el cuatrillo y agrupando las subdivisiones la galopa agrupa en la subdivisión número 1 y 2 si la contra galopa agrupa la subdivisión 3 y 4 y la síncopa que estamos viendo ahora agrupa la subdivisión 2 y 3 listo cuando no recuerdes cómo suena o qué sonoridad tiene debes acordarte de esto porque está la fracción básica esta subdivisión en cuatrillos es la fracción básica que nos va a ayudar a recordar cómo suena cada una de las figuras listo entonces la galop la síncopa perdón sonaría algo parecido a esto un dos tres cuatres voy a unir el 2 y el 3 dice un 2 cuat un 2 cuat un 2 cuat un 2 cuat un 2 cuatata tata 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 listo por eso utilizamos este vocablo estatata tatata tata 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 trá otra forma de verlo porque hay otro tipo de síncopa es una síncopa de más larga duración que es esta que enseñe a quien dos medios pero la pueden intentar la podemos intentar leer en en dos cuartos entonces imaginémonos por un momento lo siguiente aquí hay un pulso si estamos en los cuartos listo entonces aquí en el primer pulso sonaría la primera corchea esto sería como recuerden que estamos uniendo la segunda y la tercera subdivisión de un cuatrillo en un pulso cierto entonces yo leo esto que aquí arriba en dos cuartos sonaría algo así tata de perdón tata 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 que miren que esta negra está en la mitad del pulso del primer tiempo y se digamos se liga aquí a la primera mitad del segundo tiempo tata 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 si yo hago esto más rápido tata 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 y ahora si yo elimino este segundo pulso sonaría así tata 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 quiero que repasemos esta figura en la primera guía rítmica así que esta figura la encontramos aquí listo que repasemos la síncopa entonces en estos dos compases listo estamos en dos cuartos Dice así, tres va, ta 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 ta, ta ta ta, y el silencio. De nuevo, tres va, ta 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 ta, ta ta ta, tres va, ta 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 ta, ta ta ta, y el silencio. Muy bien, así es como nos suena la síncopa. Vamos a hacer entonces un ejercicio de lectura agrupando síncopa con negras, semicorcheas y corcheas. Dice así, listo, prepárate, ten en cuenta dónde va el pulso, el pulso viene de aquí, aquí. De nuevo, ejercicio en cuatro cuartos, y dice así. Sí, espera, yo termino de marcar los pulsos. Esto debe ser mental, o sea, tú ya debes poder hacer este proceso mentalmente y subdividir realmente dónde iría cada una de las figuras. Para uno poder interpretar rítmicamente la música, debe siempre tener en claro los tiempos, ¿sí? Qué figura va en los tiempos y qué figura no va en los tiempos, ¿listo? Estas que estoy tachando así son las que deben sonar en el pulso. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta De nuevo. Tres, va. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Tic-tac, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Taca-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. Tic-tac-ta-ta-ta. Eso es. Vamos a hacerlo un poco más rápido. Tres, va. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Tic-tac-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta. Taca-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tic-tac-ta-ta-ta. Eso es. Vamos a leerlo. O bueno, voy a intentar hacerlo aquí con el piano. Dice. Tres, va. Pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pam-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa. Eso es. ¿Listo? El día es que tú lo puedas practicar también con percusión, con tu instrumento musical, con una guitarra, con un piano, con un violín, con un saxofón, con lo que sea. Vamos a practicarlo ahora rítmicamente. Tres, va. Ta-tan, ta-tan. Ta-ta-ta-ta. Tic-tac. Perdón. Segundo compás. Tres, va. Tic-tac-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tic-tac-ta-ta. Eso es. Lo más difícil a veces en leer en dos medios es asimilar que las figuras suenan exactamente lo mismo, pero en realidad eso que parece difícil también es lo más fácil porque realmente suenan igual. ¿Sí? El cuatrillo de semicorcheas o el cuatrillo de corcheas suena igual en cualquiera de los dos medidas de tiempo. O sea, cuatro cuartos, o sea, dos medios. Los medios, lo importante es que aquí ya el pulso, pues sí estaría ubicado de manera diferente. Entonces, de nuevo, debes tener muy claro siempre dónde va el pulso y cómo lo vas a hacer sonar. Vamos a leer el ejercicio en dos medios. Si quieres lo escuchas primero y luego lo hacemos juntos. Tres, va. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. De nuevo, tres, va. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-tac-ta-ta-ta-ta-ta. Tic-tac-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. Eso es. Vamos a hacerlo ahora sí juntos y vamos a incluir la percusión. 3 va, ta 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 Ahora un poco más rápido, tres, va. Si te dio dificultad, pausa el video, repite cuantas veces quieras, repasa que esta figura no es tan fácil de leer. Hay que practicarla mucho para poder interiorizarla. Y ahora vamos a hacer un dictado. Primer compás, vamos a hacerlo de nuevo. Dictado en cuatro cuartos, ¿ok? Primer compás, dice así. Un, dos, y se fe. Ta, 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 ta. Repito, tres, va. Ta, 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 ta. Pausa el video, repite cuantas veces necesites y escribe. Siguiente compás. Compás número dos. Cuatro cuartos. Un, dos, y se fue. Ta, 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 ta. Tic, tac. Un, dos, y se fue. Ta, 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 ta. tic tac. Pausa el video y escribe. Vamos ahora, tercer y último compás. Recuerda que estamos haciendo dictados solo de tres compases. Tercer compás. Dos, tres, va. Ta 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 tic tac, ta 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 taca taca. Tres, va. Ta 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 tic tac, ta 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 taca taca. Última vez. Ta 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 tic tac, ta 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 taca taca. Eso es. Listo, pausa y escribe. Ahora, respuesta. Espero que ya hayas escrito. La respuesta es la siguiente. Hicimos esto mismo que hay aquí arriba, pero al revés. ¿Cómo así? Primer compás fue el primer compás, pero entonces revisa que el primer tiempo del primer compás sea una negra. El segundo tiempo era una síncopa. El tercer tiempo era una negra, que es lo que ves acá. Y el último tiempo era una síncopa. ¿Listo? O sea, es este mismo, el primer compás del dictado, es este mismo compás, pero al revés. Segundo compás, el mismo segundo compás de este ejercicio, solo que al revés. ¿Ok? O sea, que primer pulso era una negra, pulso número dos y pulso número tres eran síncopas. Pulso número cuatro era corcheas, dosillos de corcheas. ¿Listo? O sea, este mismo compás, segundo compás, pero al revés. Y tercer compás era este mismo tercer compás, pero al revés. Entonces, primera figura, primer pulso era una síncopa. Segundo pulso era un par de corcheas. Tercer pulso era una síncopa. Y cuarto pulso, cuatrillo de semicorcheas. ¿Ok? Así que por favor revisa, repasa mucho y te recomiendo escribir un ejercicio de dos sistemas usando síncopa, corcheas, semicorcheas y negras. Y otro ejercicio de dos medios, de dos sistemas también, usando la síncopa, el cuatrillo y la blanca. La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.